¿Por qué la gente somos propensos a aferrarnos a la idea de la Santa Muerte o de la Virgen de Guadalupe o de San Antonio, de San Judas? Yo recuerdo algún día que me hicieron un llamado para conducir las mañanitas a la Virgen en la Catedral. Y nos bajaron, pero desde el inicio de... Esa es la calle de los misterios, de los milagros, la que conduce a la Catedral. O sea, la Ciudad de México estaba detenida porque aparte llegaban caravanas de gente de otros estados y era increíble cómo la gente iba de rodillas, pero con las rodillas desgarradas. ¿Por qué nos vinculamos de esa forma con...? Porque nadie me puede decir o afirmar o traer una foto de que hay más allá de la muerte. Entonces, como es un misterio y seguir haciéndolo, necesitamos algo que nos diga qué se llama Calzada de los Misterios, por cierto, en la Ciudad de México. Y el origen, por ejemplo, de la Santa Muerte, que a mí me parece muy bonito, es muy bello, y no tiene nada que ver con lo de hoy de rezarle para que me salve, para que yo pueda seguir haciendo el mal, es San Francisco de Asís, en el siglo XIII, cuando está, murió muy joven, como se muría la gente en aquellos tiempos, cuando está en su lecho de muerte y están sus hermanitos a los que él les llamaba, a los fratelos, les pide que se hagan a un lado y les habla y les dice, hermanitos, háganse un lado para que permitan que la Santa Muerte... La hermana Muerte, la hermana Muerte venga, perdón, la hermana Muerte venga por mí. Y ese es un concepto muy bonito que yo lo vi también en la Academia Villa de Matel, aquí en Gómez Palacio, a la muerte de una monjita, la coronan, una monja coronada, la ponen en su féretro y le cantan, y entre otras cosas, dice, la muerte no es el final, es solamente el principio. Cuando vemos eso, entendemos el mundo. Pero no todas las religiones creen que la muerte es el final, sino el principio. A lo mejor los católicos, los cristianos decimos eso, pero los budistas a lo mejor no, pero los... Mahoma es... los islámicos. Vaya, cada uno tenemos la concepción de qué hay después. Pues, digo, a mí, yo soy católico, pero yo la realidad es que no sé qué hay después de la vida. No, pues, nadie sabe. Digo, de la muerte. Yo creo que tampoco el Padre Rafa. Bueno, pues, se da la promesa de la resurrección. Eso. O sea, Jesús... No, Rafa, pero es promesa. Sí, pero Jesús sí venció la muerte y Jesús sí resucitó. Sí, pero con querer un Dios, un profeta. Era el Hijo de Dios. Entonces, para nosotros la muerte, la promesa es la resurrección. Sí. Y lo dice la Biblia, o sea, yo me voy al Padre y allá les tengo preparado unas habitaciones donde ustedes van a morar junto conmigo. Qué bonito. O sea, para nosotros la promesa es una promesa de vida eterna. Y qué dicen los... Sí, fíjate que nos faltó una postura que es la científica. Es decir, todos aquellos personajes que han tenido un momento de un infarto y han permanecido, pues, ausentes de su cuerpo durante varios segundos. Y ellos saluden a que sí vieron lo que hay detrás. Ajá. Y ven un túnel y ven luces. Y el doctor Oscar Hernández mencionaba, sí, nada más que hay un proceso químico en el cerebro cuando pasa esto de un infarto y demás. Sí. Y él señalaba, todos han visto lo mismo, pero no podemos decir que esa sea la experiencia después de la muerte. No. Podemos decir que hay más promesas, ¿no? A propósito del Islam, pues, puede haber hasta 70 mil vírgenes esperándote. Eso está chido. Sí, claro. Pero... Y también como... No, sí, bueno. Pues, sí. Pero cómo manejamos esas promesas. También ese es otro tema para el 2 de enero, para el 2 de noviembre. Del 1 al 2. Como a los bebés, a los nonatos, a los viejitos, a los que mueren en el Islam, a los que mueren mártires, que también en nosotros se da. Los católicos o cristianos, los que murieron mártires al principio. Y luego se da que muchos ni siquiera existieron o hay duda de su existencia. Y de otros, pues, sí tenemos certificado históricamente que ahí estuvieron. Pero Santa Cecilia, por ejemplo, la patrona de los músicos, pues, no sé. Y en cambio otros, sí, allí están. Están todavía. Unos son contemporáneos, San Charbel, por ejemplo, que ha crecido mucho su devoción aquí en la comarca. El de los listones. El de los listones, que fue un maronita. Hay un sensus fidei. Es decir, hay un sentimiento de la fe. Sí. Entonces, se habla de su existencia por la tradición que nos habla de su presencia en medio de nosotros. No que no hayan existido, sino que son testimonios, porque pues no había este proceso histórico. O no había un escribano atrás del santo redactando todo lo que decía. Sino más bien es el sensus fidei que se va transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, si tú me preguntas sobre mi abuela Aurelia, para mí es una santa. Pero nunca va a estar en ningún libro de ninguna iglesia, porque pues no se conoció su vida. Pero sí en su libro. Pero para mí, para mí es una santa. Fue una gran mujer que lo entregó todo. Y yo todavía le sigo pidiendo a ella que interceda por mí o que interceda por los enfermitos. Y le digo, oye, mamá, cuídame, porque yo sé que ella ha trascendido a otro plano, que yo sé que algún día nos vamos a encontrar en ese plano, que para nosotros es una vida eterna. ¿Qué pasa cuando una persona que está a punto de fallecer habla de que vienen familiares por ella? Porque a mí me pasó con mi abuelo y me decía, quítate por favor de la silla porque tu abuela viene a sentarse ahí. Mi abuela había fallecido hace algunos años. Y la verdad es que se te pone la piel chinita y dices, pues sí me quito porque ahí se va a sentir mi abuela. Hay experiencias de personas que necesitan ver o escuchar a alguien para morir en paz. Y nosotros lo hacemos. Es decir, traigan a fulanito, traigan a fulanita, hablen con la persona para que se despidan. Es que somos seres humanos y nuestra mente es muy poderosa. Entonces necesitamos de despedirnos. Inclusive hay personas que dicen, traigan al sacerdote, llega el sacerdote, hacemos la oración y en ese momento mueren. O sea, es impresionante. O después de ver a sus familiares. Es que es impresionante. ¿Has visto morir a alguien, Rafa? Sí, sí me ha tocado acompañar allá a varias personas. Para mí es hermoso. De verdad es la experiencia más hermosa. Ver morir a alguien. Claro. ¿Cómo, Rafa? Sí, porque ya terminó su vida. Ya terminó su caminar. Entonces se le agradece su vida. Nosotros no celebramos la muerte. Es lo que mucha gente no entiende. Los cristianos no celebramos la muerte. Nosotros celebramos la vida eterna. Entonces, cuando yo estoy en el hecho de muerte de las personas junto a la familia, le agradecemos, le cantamos, le besamos, le abrazamos. Es un agradecimiento a la vida. Y cuando tú haces eso, hay una paz interior en tu ser que dices, ya entregué a esta persona a la vida eterna. Y mueren. Y de veras, la muerte es hermosa. No sé si tú la has visto, pero es hermoso. No me gustaría ver a nadie morir. Es hermoso, de veras, es muy hermoso. Es una experiencia trascendental. Yo pienso que eso es clave, eso que está diciendo el padre. Ya le está dando miedo. Realmente sí me daría miedo ver a alguien morir. Ver morir a alguien es una experiencia muy humana, muy trascendental, muy hermosa, porque te estás despidiendo de un ser que te amó, que te entregó, que te dio. Por ejemplo, cuando muere una mamá, yo les digo a los hijos, denle gracias a esta mujer que les entregó y les dio la vida. Entonces se transforma. Sí, pero es que tú hablas desde una trinchera desarraigada de la familia. No, yo lo hice con mi papá. Pero imagínate que le dijeras a eso. Yo lo hice con mi papá. O sea, ese proceso también yo lo hice con mi papá. Y le tuvimos que cantar y besar. Fíjate, mi papá era un hombre muy seco en sus expresiones. No, hombre, yo aproveché para besarlo, para decirle lo mucho que lo amaba. Mi papá no se dejaba besar. Entonces, ahí aproveché para besarlo. O sea, es una experiencia bien hermosa. Y te puedo decir que el padre estuvo cuando mi mamá falleció. Y él fue el responsable de hacer un servicio que no se podía hacer porque era la pandemia. Lo de la pandemia, sí, estamos en la pandemia. Entonces, estábamos nada más un círculo muy pequeño que eran los hijos, mi esposo y mi hijo. Y los hijos de mi mamá. Y entonces, a él se le ocurrió hacer un ejercicio muy bonito. Que cada uno recordara lo más importante que había vivido con esa persona que se había ido. Y mi mamá pues estaba ahí, sus cenizas. ¿Recuerda? Sí, sí. Y bueno, fue muy entrañable y fue hermoso el vivirlo así porque escuché de viva voz lo que opinaba mi hermana. Todos. Eso es fundamental lo que menciona el padre con respecto a que es una celebración de vida. Por ejemplo, el día del día de muertos es más que nada una celebración a la vida. Porque vienen. No tanto a la muerte. Porque vienen, exactamente. Y culturalmente, México, somos un país que siempre hemos tenido ligado a la muerte en todas las expresiones y manifestaciones culturales. La música, la danza, el teatro. La comida. La comida. Está muy ligado al tema de la muerte, pero más como parte de la vida y no como un punto y aparte. Para despedirnos, Ángel, tú que conoces un poquito más como la alegoría, ¿qué pasa con los muertos, el día de los muertos? Vienen en el puente de Sempual y luego seguían con la vela y el perro para que sirve. Sí, claro, que sí vienen. Porque como dice el padre Rafa, vienen en ti, en tu espíritu, en lo que tú quieras verlos, regresar. A veces te invitan las familias en Janitzio, por ejemplo, te invitan a pasar. A nosotros pasó también en Iguazio, pase, acompáñenos y rezamos con ellos. O gente que te regala pan, por ejemplo, de muerto, para que cenes con ellos. O una bebida espiritual. Una bebida espiritual, espirituosa. También es importante porque somos parte de, pero también en México, en otros países puede ser diferente. Pero aquí les recordamos, no estás aquí. Vas a venir un rato, pero te recordamos, aquí está un espejo, a ver, vete, que no estás. Te vas a volver a tu casa. Tu casa de hoy se hacía durante cuatro años en Mesoamérica prehispánica. Para que lo seguimos recordando, pero también les decimos que este ya no es un mundo. Les trajimos todo lo que a ustedes les gusta, pero para que coman, compartan y regresen a donde están. Y eso es muy importante para nosotros porque entendemos que es un momento en la vida donde recordamos a los que se adelantaron. Los invitamos, pero también les decimos, regresen por donde vinieron. Ángel, ¿quiénes son tus muertos? Mi mamá. Mi mamá. Y la recuerdo con mucho cariño. ¿Cuáles son tus muertos, Rafa? Mi papá, mi hermano Ángel. Pero los muertos no se mueren, Ángel. Los muertos viven. Para la iglesia católica no decimos que están muertos. Nosotros decimos que se han dormido y que van a despertar a la vida eterna. Por eso lo recordamos con su música, con su ropa. Es más, hasta los olores. Exacto. Cuando alguien muere, de repente, a uno, dos, tres años, hueles algo y dices, ¿a quién anda mi mamá o quién le pasó? El perfume. El perfume. La cocina. Por eso la cocina es algo tan hermoso en la cultura, sobre todo en la muerte. ¿Por qué? Porque estás recordando la comida que hacía tu mamá. Exacto. Los olores. Entonces, es algo hermoso. Por ejemplo, en estos pueblos o estos pueblitos mágicos, hacen unas comidas impresionantes porque están recordando la comida que les dio el alimento, pero que les dio con amor su mamá. Gracias. Por eso se ponen estos platillos en los altares porque no están muertos. Ya. Luis, ¿quiénes son tus muertos? Pues también mi mamá, mi papá, mis tíos, porque nosotros somos una familia muy pequeña. Muy pequeña. Entonces, cada muerte era muy, era muy, este, nos impactaba mucho porque somos bien poquitos. Nada más tengo un hermano. Ajá. Y pues ya prácticamente es una familia, les digo, en vías de extinción. Bueno, ahora ya con nuestros hijos ya creció. Pero sí, pues son ellos. Marcela. Pues muchos tíos, ya nada más queda una, dos de mi mamá. Mi mamá, abuelos, primos, mucha gente, mucha gente se ha ido. Le queremos enviar un saludo respetuoso a todos los que se durmieron o no están en este momento. Algún día a todos tenemos un boletito con el que llegamos a este mundo que no sabemos exactamente, pero todos dicen, todos los boletitos dicen una fecha. Sí. Y nos vamos a ver en algún momento, les enviamos un... Yo sí me quiero esperar un poquitito, todavía no, pero pues no depende de mí, tristemente. Ángel, gracias. Rafa. Gracias. Luis. Gracias. Bueno, pues nos vamos a la pausa. Muchísimas gracias por compartir estas experiencias y les enviamos un abrazo muy fuerte, porque es difícil morirse en estas fechas, ¿no? Ah. También. Sí. Bueno, pues ya saben a quién es. Vamos a la pausa. Regresamos. Gracias.